Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más y estamos otra vez en otro vídeo de Captain Tsubasa 0. Y nada, me han dicho que había actualización, la verdad es que no me enteré porque como no juego, hace bastante que no me enteré, así que no me enteré, pero me han dicho que había y he dicho bueno, vamos a entrar y a ver qué hay. La han puesto ahora, bueno el día 19 me han avisado, el día 20 me han metido, por lo que veo ahí, se actualizan características, un evento y un traspaso, vamos a ver el tema de las características, a ver de qué va esto, vale, todos los jugadores de la primaria, 6 evolución o desbloqueada, bueno, perfecto, voy a mejorar los de primaria, bien, 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 pues vamos a revisar luego mi equipo de primaria, a ver qué tal está. El evento, cuando lo vamos a ver luego, ah vale, el camino de retos, se ha restablecido, bien, se restablece cada poco, va dos semanas o así, el traspaso y el evento lo vamos a ver ahora, así que paso de mirar por aquí. Bien, voy a coger los regalos, como veis no he cogido nada, no he entrado a la última semana, de hecho no he acabado ni siquiera el evento, bueno, lo que había de eventos por ahí, tengo que ponerme un poco el día, vamos a coger, aquí siempre tenéis 80 balones de estos gratis, así que aprovecharlos, está muy bien, 80-80, va sumando, coges 100, bueno, 100-200 de los diarios, aquí de la liga también, de la clasificación bonus también, aquí son 300 los que tengo, perfecto, todo va sumando, todo va sumando y así luego pues se tiende el dinero con el que se puede gastar y comprar pues cositas y que te toquen buenos jugadores y demás. Creo que el volumen está más o menos ajustado, no está muy alto, creo, o no debería, bueno, vosotros diréis si está alto o no. Por cierto, muchas gracias al apoyo del último vídeo, que la verdad no me esperaba que tuviera tanta repercusión, que lo viera tanta gente yo aquí tirando, pero la verdad me ha alegrado muchísimo. Vamos directo a la historia de evento, luego vemos los traspasos. Vale, por aquí no hay nada nuevo, ¿no? O sea, quiero decir, esto ya estaba, esto era lo último que había. A ver, me he perdido yo algo con el camino. Ah, vale, ultrapartido. Vale, ya no, estoy tocando ya por tocar y me ha llevado no sé ni dónde. A ver. Ah, vale, los ultrapartidos. Vale, 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 vale. Bueno, esto es nuevo, ¿verdad? Vale, vale, vamos a ver esto. Está en reto, ¿verdad? No creo que me equivoque. Está en reto, exacto. Ahora, vale, ahora han cambiado esto, han metido los esquemares secundarias, bueno, esto como estaba, no creo que haya cambiado dentro de los partidos ni nada, lo dudo mucho, no lo ha cambiado nada. Vale, esto sigue igual y ahora han metido historia de evento ultrapartido aquí. Antes estaban todos aquí debajo y ahora los han metido aquí juntos. Vale, ya han cambiado, los han cambiado porque antes no había estos. Los han cambiado. Pues vamos a ver un poco qué dan. Vamos a ver también el mercado. A ver si hay algo interesante. Vale, vale, cada capítulo y dentro. Bueno, y el equipo bastante poderoso. Aquí sí que os hace falta un equipo, un equipo bueno porque si no andaréis bastante pillados. Las reglas especiales. Da de primaria 50%, nancacho 50%, primaria nancacho 50% y bueno, todas las estadísticas 50%. Esto no lo suelo mirar porque tampoco me importa mucho porque yo tengo un equipo que es el bueno y no voy a traer equipos, por ejemplo, el de primaria. Vale, nos dan estas cositas que luego podemos gastar en la tienda. Y luego entiendo que es el mismo partido pero con diferentes cosas. Y vamos a ver el último que sale Chubasa aquí. Y este es solo uno de Chubasa, 2 millones. Vale. Y aquí dan estos dorados. Vale. Bueno, visto esto, vamos a ver el mercado. Voy a ver un trago de agua. Perfecto. Se han metido estos tres nuevos porque estos ya los tenía. Por lo tanto estos ya estaban. Así que he metido estos tres nuevos. Está más guay así de como estaba antes porque está todo en una misma pestaña y lo puedes ver bastante bien. Bueno, aquí veo que hay cartitas, también hay jugadores, un poco de todo, los hermanos. Bueno, los que vienen siendo del evento. A ver, tampoco son buenos pero bueno, tampoco es que sea la gran cosa. Y no hay mucho más que ver de aquí. De aquí si hay alguna habilidad que podéis ver al que os interese. Y si queréis podéis farmear eso. Yo lo farmearé esto pero por lo que son las gemas, básicamente. Hasta donde pueda, nada más. No me importan las fichas. Pues vamos a ver el traspaso. Vamos a ver el traspaso a ver qué tal. Tenemos aquí este todavía. Bueno, voy a tirar de estos los gratis. Siempre tenéis de monedas Chubasa unos cuantos gratis al día. Y también tenéis de jugadores gratis. Tenéis uno gratis. Esto sin contar eventos y cositas. Siempre hay aquí uno. En jugadores raros siempre hay uno gratis. Y a utilizarlo porque aunque no os den ningún jugador nuevo. Os van a dar fichas que luego podéis utilizar para subir. ¿Veis? Aquí me he dado 5. Que luego podéis utilizar para subir a los jugadores que os interesen. Así que está bien. Y bueno, también podéis tirar esto. Que tampoco es muy importante. Yo los que no tiro son estos. Hasta que haya algún jugador que me interese. Y ahí como veis tengo bastantes. Ahí es donde tiraré. Porque aquí te aseguran uno de tres estrellas. Entonces la probabilidad es bastante alta. Y ahí que me muero. Vale. Han metido un nuevo jugador. Supongo que sea de primaria o algo así. Lo veremos ahora. El primero tirado a 2.80. Y luego a lo mejor son todas 2.80 seguramente. Vale. No hay steps. Es simplemente así. Un traspaso normal. Vamos a ver los detalles. Primero al jugador. Y luego vemos lo demás. También vamos a ver a los jugadores. A los cambios que han hecho a los de primaria. Vamos aquí. Valor máximo. Porque aquí puedo ver también la categoría. Es estudiante de primaria. Esto es perfectísimo. Vale. Hay una categoría extra que es ultrapartido. Puede evolucionar hasta 6. Y tiene bastante poder. Como veis. Bastante bueno para ser de primaria. Los de primaria están poniendo las pilas. Y básicamente aumenta. Bueno. Habilidad de equipo. Aumenta a 35. A los defensas y centrocampistas. Que sean estudiantes de primaria. Bueno. No sé quién pica. Los vecinos. Caracércicas especiales. El efímero. El efímero. Príncipe del fútbol. Un 80%. A su propio impulso de potenciabilidad. Cuando. Sale de la banca. Mmm. Vale. Pues. Antes la última. Vale. Esto es. En la primera mitad del partido no juega. Y en la segunda mitad lo metéis. Y aumenta un 80%. Esto es nuevo. Es un buen detalle. Es un buen detalle. Porque así los sustitutos empiezan a tener importancia. Porque hasta ahora para mí no tienen mucha importancia. El portero si eso o alguna cosita así. Pero bueno. Yo tengo un equipo sin sustitutos por ejemplo. A ver. Tengo un sustituto porque son obligatorios. Que no tienen cartas ni habilidades ni nada. No los utilizo nunca. Porque nunca me hizo falta la mano. Y ahora con esto pues empiezan a tener una importancia. Porque un 80% es bastante en su potencia de habilidad. Simplemente porque salga del partido del campo. Entonces es bastante bueno. Y mejora ultrapartido 2. Un 8% potenciabilidad por cada jugador de ultrapartido en la posición adecuada. Vale. Pues eso significa que el farmeo de los jugadores de ultrapartido también va a tener importancia. Y otorga un 50% cuando 7 o más jugadores. Vale. Perfecto. Básicamente da un 8% a su potenciabilidad por cada uno. Y cuando hay 7 o más. Pues aparte de lo que aumente el 8. También da un 5%. Sacando así calculadora. Porque sin calculadora no voy a calcular todo esto. Este jugador en la segunda parte. En un equipo de 7 de estos de ultrapartido. Serían 8 por 7. A eso le sumamos los otros 50. Y a eso le sumamos los otros 80. Y tenemos un 186%. Si hemos farmeado esto. Tenemos un 186% extra a la potencia de habilidad. Eso es una pasada. Eso es una pasada. Aparte es poder despertar y meter cositas. Así que está muy muy bien. Está muy bien si tenéis lo de los ultrapartidos. Si no tenéis esto. O bueno no tenemos. Porque yo tampoco lo tengo. No vale mucho. O sea vale la pena por esta. Pero por esta no. Entonces bueno. Habría que analizarlo un poco. Un segundito que ahora estoy. Estoy buscando el agua. Se me ha perdido por la habitación. Bueno pues aquí vemos un poco la falta. Con la que viene. Bastante bien. La meta bastante buena. Tiro. 8000. Aumenta con técnica un 60%. Pues estoy digo que es bastante buena. Da bastante. Y encima tiene dos usos. O sea está guay. Bueno. Cantión de atributos favorables. A mí nunca me gusta. Pero dentro de lo malo. Para mi gusto. Pues está bastante bueno. Por lo demás no hay mucho más que ver. No vemos cuadros nuevos. Vamos a cerrar. Vamos a ver probabilidad de aparición. Y luego de eso vamos a ver los cuadros de primaria. Y creo que ya estaría el vídeo. Porque tampoco hay mucho más que analizar. Como vemos pueden salir hasta 6 estrellas. Vale. Todos. Por lo que veo pueden salir hasta 6. De hecho es de 3 a 6. 3 a 6. 3 a 4. 5 a 6. 3 a 4. 5 a 6. Aquí ya de 3. Y debajo estarán los de 2. Y todo eso. Vale. Perfecto. De 2 parecen pocos. Pero hay mucha probabilidad de ellos. Entonces bueno. Hay poca cantidad. Pero mucha probabilidad. Entonces que más da. Una cosa compensa la otra. Y aunque haya mucho de 5 o de 6. O sea de 3, 4, 5 y 6. Hay poco de cada uno. Algunos no llegan ni al 1%. Están todos al 6. O sea está bastante curioso. Está bastante guay esto. Tenemos a... Shingo y Aoi. 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 No sé ni pronunciarlo. Del Nakajara. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno. Tenemos a... Misogi. De ahora. Tenemos... Bueno. Yigo ya lo había dicho. Sale dos veces. Con dos habilidades. Vale. Tiro con túnel. Y arregate mala. Tal. Eh... Aficar un Matsuyama. De 6. Genzo Bokabayashi. Este está muy bien para portero. Y encima de 6 estrellas. Tsubasa o Zora. Por supuesto. Encima de 6 estrellas. Otro Tsubasa o Zora. Unos con chilena. Y el otro sale con... Que me he perdido por aquí. Con tiro salto mortal. Y... Bueno. Vais un poco viendo aquí. De Tiro Bokabayashi. Vais un poco analizando vosotros. Lo que os interesa. Hay 1%. 2%. 3%. 4%. Y 90%. O sea. Entre estos hay un 10%. Vamos a ver los cuadros de primaria. Eh... Vamos a ver los cuadros de primaria. A ver qué cositas les han cambiado. Mmm... Bueno. De hecho vamos a ir directamente a mi equipo. Eh... Tengo que actualizar mi equipo. Con cositas nuevas y demás. Pero por... En términos así un poco generales. Es este. Eh... Está bien, ¿no? Sí. El equipo principal y el de primaria. Vamos a darle a esto. Que así veo aquí la lista de todos los jugadores. Vamos a poner... Eh... Estudiantes de primaria. Perfecto. Aceptar valoración al jugador. Perfecto. Aquí tengo a este de evento. Y me contáis que le habéis hecho cositas. ¿Se habéis puesto todos a 6 estrellas? Entiendo. Sí. Los han puesto todos a 6 estrellas. Efectivamente. Eh... Tengo curiosidad por unos. Que son estos. Los básicos. Vale. Vale. A todos les ha añadido una característica. Los básicos no tenían característica. Ahora tienen característica. Y los básicos también se pueden subir a 6 estrellas. Efectivamente. Ahora todos se pueden subir a 6 estrellas. Los de primaria. Y les han añadido una característica. Eh... Madre mía. Los que ya tenían 2. Ahora que tienen 3. Este, por ejemplo. ¿Qué más tenía por aquí? ¿Qué más tenía por aquí? Bueno, los han metido los de primaria unidos. A todos. O sea, la característica nueva es esto de primaria unidos. Entiendo. Curioso. Pues vamos a ver qué hace. Da un impulso 7% a su potenciabilidad por cada estudiante de primaria. De atributo TC. Entonces, este por ejemplo. TC, delantero. Otro 7%. Este al portero. Eh... Que sea PT, portero y delantero. Este que sea viento, DLICC. 6%. O sea, básicamente aumentan su propio atributo, su posición, una más. Y un tanto por ciento pendiendo al jugador. Este es TC. TC, centrocampista. Y aumenta defensa. Este... Vamos a cambiar aquí para que se vean los atributos. ¿Dónde está? Cuando no quiero acertar algo, no lo acierto aquí. Por ejemplo, este sería PT, portero, un tanto por ciento y una posición más. Pues esta aumenta TC. Vaya, me ha dejado mal. Pero aumenta portero y defensa. Este viento aumentará el VI, ¿no? Si el VI, portero y defensa. VI, entiendo. VI, defensa solamente. Este es un poco pobre. PT, PT, CC. Bueno. No sé, lo tengo en la defensa. Si lo tengo en la defensa puesto, que es a un CC. Porque no tenía defensas en su día cuando hice el equipo. Y yo ahí también ando un poco pobre de defensas. Así que bueno. Podría meter a este, que es su versión de defensa. Pero bueno, lo tengo a él ahí. O podría meter a esta señorita en defensa, pero está así mejorada. Así que bueno. Pero está bastante guay. Está bastante guay. Me ha hecho mucha ilusión este delantero aquí. Que le dé una más. O sea, está guapísimo. Bueno. Pues habrá que estar atentos y ver a los de primaria. Cómo evolucionan. A ver el despegue que pillan. Porque ahora con las seis estrellas. La verdad es que les va a ir bastante bien. Van a ganar bastante poder. Y así ciertos jugadores. Que yo tengo por aquí algunos. Bueno, para empezar los de evento van a valer muchísimo más ahora. Los de la historia secundaria suena tener más importancia. Y luego yo tenía alguno por aquí. Este era de evento, por ejemplo. A ver este señor. Bueno, le ha puesto esto. Es que tampoco recuerdo antes que tenían. Para saber si le han cambiado. O le han añadido. Porque a lo mejor simplemente han hecho. Coger la que tenían. Quitársela. Y añadirle otra. Pero yo creo que no. Yo creo que no tenían. Y que le han puesto una más. Entonces esto sé que no tenían. Los básicos sé que no tenían. Entonces para quien esté empezando ahora. Esto le va a suponer una grandísima ventaja. Y lo bueno de esto. De las seis estrellas. Se ha todo dicho. Por ejemplo este Chubasa. Por ejemplo Hyuga y tal. Es que en los partidos de insignia. Ahora vais a poder subir más. Bueno, vamos a poder subir más. Porque también no hay que armearlo. Por ejemplo. Aquí yo tenía este Chubasa. Este, perdón. Dije que este no. Este. Que este es de secundaria. Tenía este al máximo. Y no había farmeado más. Tenía dos aquí que me sobraban. Ahora puedo farmear más. Puedo conseguir más. Y se puede subir a seis estrellas aquí. O sea, está bastante guay. Al igual que este. Pues tenía bastantes más. Por aquí. Este. Estos son de secundaria. De primaria. Vamos a ver los de primaria. Tampoco es que los haya farmeado yo mucho. Pero alguno he farmeado. Y. Pues oye. Esta. Esta guay. Aquí están todos los de primaria. Que podéis conseguir. Los básicos ni miné para ellos. Estos son los de evento. Bueno. Yo los llamo de evento. No es que se han enseñado también de evento. Pero son como versiones especiales. O más poderosas. Que las básicas. Entonces. Están guapísimas. Y. Yo por ejemplo. No tengo ni la básica. O sea. Quiero decir. No la tengo ni con tres estrellas. Pero puede ser bastante importante. Puede ser bastante útil. Habría que mirarlo. Y también de paso. Por las teorías secundarias. Las que dan jugadores de primaria. O esta. 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 Y esta. Por ejemplo. Pues también. Ganan bastante importancia con esto. Porque aquí se van a poder farmear. Bastante fácil. Tirando de esto. Así que. Esta muy bien. Bueno. No tengo nada más que decir. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Pues darle a like. Suscribiros. Compartirlo. Poned lo que queréis abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video.